Vamos a cantar este canto, dice así Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir Dilo conmigo, dilo conmigo, dice Ahí quiero ir 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 Hay muchos siervos que han descansado Pero Dios ha partido en un lugar mucho mejor Pronto iremos nosotros y estaremos viendo En donde es eterna la felicidad, arriba En donde es eterna la felicidad, ahí goat Ahí quiero oír tú. Es Cristo la luz del país celestial, ahí quiero oír tú. Jesús las mansiones me fue a preparar, ahí quiero oír tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero oír tú. Ahí quiero oír, ahí quiero oír, ahí quiero oír tú. Ahí quiero oír, ahí quiero oír, ahí quiero oír tú. Pronto veremos tu gloria. Pronto estaremos contigo con toda la eternidad. ¡Gracias! 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 Admiro, admiro a muchos pastores. Yo admiro a muchos pastores. De verdad los aprecio, los amo, los bendigo. Porque de veras no cualquiera, no cualquiera puede aceptar un trabajo tan grande como el pastorado. Así que ánimo pastor. Vamos a contar un canto más. Vamos a contar un canto más. A ver dónde vamos a llegar, pero esto dice así. Uno más, uno más. Dos. Dice así. ¡Gracias Jesús! ¡Use sus manos! ¡Que bonito se oye! ¡Con transfiguración! ¡Exaltando al grande! ¡Muchas de Chuy Chocó! ¡Guate para! ¡Para el mundo! ¡Sí Señor! ¿Qué pecado yo vivía en ti en la ciega? ¿Qué pecado yo vivía en ti en la ciega? ¿Qué pecado yo vivía en ti en la ciega? ¿Qué eres salvador? Salas, salvas y vienes por mí. Me va tocando, Cristo el Señor. Con vaquilla, gloria a Dios. Adelante iglesia, no hay que dejar a Jesús por nada, ni por el dinero, ni por algún placer del mundo. Por nada, hay que seguir adelante. Gracias Jesús. ¿Qué pecado yo vivía en ti en la ciega? ¿Qué pecado yo vivía en ti en la ciega? Nunca dejaré, nunca dejaré de alabarte. Hasta que regrese. Siempre me ha tocado, me ha tocado. Ahora sé quién es salvador. Salas, salvas y vienes por aquí. Me ha tocado, me ha tocado. Me ha tocado, Cristo el Señor. Salas, salvas y vienes por aquí. Salas, salvas y vienes.